Estos son los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Homenaje a un guerrero que luchó contra el cáncer, José Luis Flores Carrucha. Familiares de Barrabás continúan en espera de justicia. Los arrestos deben ser respetando las garantías de las personas sin golpes ni maltratos, dice abogado. Militante del FSLN califica de horrible la engrandecida de autoridades en el desfile patrio. Estos fueron los titulares en Telecaribe al Día, el noticiero de la gente. Gracias por ver el video.